Buenos días a todos, muchas gracias. Hoy hacemos la presentación de un jugador que ya lo hemos puesto anteriormente en las redes sociales, pero hoy lo queremos hacer presencial. Entonces, no es otro que Copete, es un central cedido del Villarreal y al cual le agradecemos muchísimo el Villarreal por este detalle de cesión que ha tenido con nosotros y también al jugador por querer estar aquí con nosotros. Por lo tanto, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en este club y ojalá que tengamos una apasionante temporada. Gracias. Bueno, os paso la palabra a él que lógicamente es el importante. En primer lugar, agradecer al Presi, al club, por la oportunidad que me han dado. Ha sido una oportunidad bastante buena para mí. Al final ha sido dar el salto al fútbol profesional y al final por lo que he buscado siempre y aquí me han dado la oportunidad. Entonces, me he agradecido por ello. Y nada, deciros a la afición, al club, que seguro que será un gran año en este año tan especial que vamos a explorar el club y que daré todo lo que tengo para que el club siga sumando. Hola, José, muy buenas. Entiendo que la cesión es por una temporada solo y como pregunta más tal, ¿cómo han sido estos dos primeros días de trabajo a las órdenes de gol? Pues la verdad que es muy bueno. He visto un buen grupo, sano, trabajador, que yo creo que eso es importante para que el equipo rinda luego la competición. Primordial, creo. Y bueno, la verdad que bastante bien. Mucha intensidad, mucho ritmo, buenos jugadores y la verdad que contento con estos dos primeros días. Hola, José Manuel, bienvenido. ¿Cómo se fragua ese fichaje por la Ponferradina? ¿Cuándo empiezan esos primeros contactos y cómo llega esa decisión de terminar aquí? Bueno, pues la verdad es que fue algo relativamente rápido, pero bueno, el interés de ellos fue fuerte. Yo también lo agradecí y la verdad que desde el primer momento hubo las dos partes, tanto el club como nosotros, pues llegamos a un acuerdo y fue la verdad que una negociación fácil, porque la verdad que la oportunidad que me ha dado el club es muy importante y le estoy muy agradecido, como ya he dicho antes. ¿Qué papel, si jugó alguno, tuvo Pepe Alcaide en tu decisión de venir a Ponferradina? Bueno, Pepe lo tuve esta temporada en el cuerpo técnico del Villarreal. Él me había hablado algunas veces, porque tengo buena relación con él, del club. Siempre me ha hablado maravillas del club. Y bueno, cuando iba a tomar la decisión esa fue de las primeras personas con las que mantuve mensajes mediante el WhatsApp. Y nada, me felicitó y me dijo que estaba en buenas manos. José, buenos días. Yo te quería preguntar, ¿qué crees que puedes aportar tú a este equipo? ¿Qué características sueles que te definen mejor a la hora de jugar? Bueno, pues yo vengo aquí a sumar, a trabajar con el que más y a aportar ese granito de arena a este grupo sano que he visto desde el primer día. Este buen grupo. Entonces, bueno, desde la humildad y el trabajo, que es lo que me ha llevado a tener oportunidades como esta, es lo que he intentado desde el primer día. Bueno, pues nada, lo que tú bien has dicho ahora mismo es un año muy importante. Es el centenario donde tenemos que tener todas las puestos ahí, todas las miradas en que sea una buena fiesta, en que hagamos una buena competición, una buena temporada y ojalá que sea así. Y eso es lo que le transmití a ellos, el afecto que siempre, la cercanía que tenemos, tanto toda la Junta Electiva como el personal que trabaja en el club día a día, hacia los jugadores, que transmitir la familiaridad que tenemos, la piña que hacemos y, bueno, darle todo tipo de ánimos y ponernos a su disposición para cualquier evento que les ocurra aquí en la ciudad o en la zona que aquí estamos para ayudarles y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!